Volveré Volveré Un amor Y un día Cantaré Un amor Y un día Volveré Un amor Es mi vida Para cantar un amor El venado Socorro yo amor Por feliz Cantaré Socorro yo entro la triste Socorro yo entro la triste Socorro yo entro esta amor Divina Socorro yo entro la triste Lola Lo lai lo lai lo lai lo lai lo lao Lola lo lai lo lai lo lai lo lao No de ti, un amor, mirás por tu vida Para cantar, un amor, mirás por tu vida Para cantar, un amor, mirás por tu vida Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, 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 lola Lola, lola, lola Thank you so much, and goodness no one Gracias. 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 Gracias.